Yo no lo puedo creer la verdad Es una cosa impresionante Que me pase esto a mi A ver Pam, 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 pam Splatoon 3 Announcement Trailer No se si se dice así Pero dura 3 minutos El ultimo anuncio del directo Y yo me lo perdí Pero bueno, damos play, vamos A ver Aquí me quedé, aquí me quedé Platón 3, a ver Ese platón Me encanta, me encanta Muchos más peinados ¿Qué es ese arco? ¿Tenés una mascotita? Oh my god Ay, no te la puedo creer La torre Eiffel Un arco Nuevas arco La antigua plaza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me va a agarrar un paro, ¿eh? En serio Necesito este juego ¿El resultado de El resultado de Caos vs. Orden Vean eso Decime que han puesto Algo de gameplay Por favor Un poquito de gameplay Aunque sea ¡Ay, Dios! ¡Splatoon 3! ¡Oh my god! ¡Mira cómo entras al escenario! Pueden cambiar de arma Se puede cambiar de arma En medio de la partida Se puede 1022 Y que más Eso fue todo Eso es todo No, 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 no Necesito ver más Necesito ver más No, 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 no Gracias.